La moda va cambiando todos los días, muchas a mi parecer para bien y otras para mal, pero lo que jamás podrá cambiar es el estilo que tú le des a tu vestuario, y muchas veces los caballeros no sabemos qué usar para darle un toque distinto de los demás a su vestuario, por tal motivo el día de hoy, Macho Alfa te presenta, 10 accesorios que te harán lucir mejor, 1. Reloj, el reloj que sea, el precio que quieras, pero que sea propio de tu estilo, que hable bien de ti y de tu personalidad, obvio que si vas a usar un traje, no vayas a usar un reloj para hacer ejercicio, de preferencia compra uno que le vaya a cualquier vestimenta, pero un reloj impone, habla de que tienes mucho estilo, así que dentro de tus accesorios utiliza uno, 2. Gafas de sol, unas buenas gafas para protegerte del sol, del viento o del polvo, serán de gran ayuda si deseas verte con personalidad, busca un diseño que sea de acuerdo a la forma de tu rostro y el color de tu piel, 3. Cartera, como lo hemos platicado en otros videos, la cartera tiene mucho que decir de ti, olvídate de las que son de velcro, 4. De preferencia usa de piel, no importa sean muy sencillas, lo importante es el diseño, que sean pequeñas y que sean un estilo único de ti, 4. Pulseras de caballero, por favor, no seas de las personas que acostumbran llenarse de pulseras en las manos, porque eso aparte de verse mal, le quita puntos a tu estilo, no digo que no uses, pero con moderación, de preferencia alguna muy discreta, quizá que tenga algún significado para ti, pero nada llamativo, algo que se vea bien sin exagerar, 5. Cinturón, de acuerdo a la apariencia y el estilo que desees imponer, va de la mano el color y diseño del cinturón que acostumbres usar, como ya lo hemos mencionado usa colores que contrasten con el color de tu pantalón y con hebillas pequeñas, usa tu propio estilo de acuerdo a tu personalidad, 6. Lapicero, todo hombre de negocios, estudiante o empleado, siempre debe cargar con él una pluma, que sea única, con estilo, y si es posible K, obvio no debes prestársela a nadie y si es así debes estar atento que te la regresen, ya que tener un lapicero a la mano siempre crea disciplina, buena presencia ante otros y tu imagen será la mejor siempre, 7. Sombrero, y no hablo de uno de palma, hablo de algo que tenga presencia, que sea con lo que te caracterices y definas, un sombrero quizá del color de tu vestimenta diaria, uno para cada día o de acuerdo a tus posibilidades, 8. Tirantes, así como el sombrero, debe ser si es de tu gusto, si es la manera en la que quieres te recuerden y sepan que eres tú, único con estilo, con buena imagen y con una buena personalidad, 9. Pañuelo, el pañuelo para muchos quizá ya pasó de moda, pero este te dará puntos a tu buen estilo, higiene y personalidad, hablará bien de ti y será característica que te brindará una buena imagen única ante otros, debe ser siempre uno para cada día y si es posible, intenta combinarlo con tu ropa del día, 10. Maletín o mariconera, a menos que vayas a la escuela, puedes ir de acuerdo a gustos con una mochila tradicional, pero para salir a la calle de preferencia, utiliza mariconeras o un maletín de piel para trasladar tus cosas, imagínate con una camisa de vestir, unos jeans y zapatos con un buen reloj, cinturón agradable y que andes con una mochila de secundaria, obvio te restará puntos a tu estilo, así que de preferencia, úsalo mencionado. Recuerda que todo esto es de acuerdo al estilo que quieras tener, la imagen con la que deseas los demás te vean y tu personalidad, jamás debes vestir con algo que te sientas incómodo, más bien ve la moda del momento e intenta usar lo que más sea de tu agrado, pero recuerda nunca pierdas el estilo, sé único, que de eso depende la forma en que los demás te juzgarán, esperemos estos puntos hayan sido de tu agrado y te sirvan para poder cambiar o mejorar un poco tu estilo, recuerda regalarme muchos likes, compartir y suscribirte, les enviamos un fuerte abrazo y saludos a José Arevalo, Samuel González, Ricardina Cerón, Carlos Ignacio Ramírez González y en especial a Mayo Acosta por comentar nuestro video 10 cosas que vemos y nos gusta de una mujer, te recuerdo yo soy Frank de MachoAlfa, hasta la próxima.